Bueno señoras y señores hemos venido de Magda, 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 a ver los avances que están haciendo en la casita, Magda, vamos a ver cómo está la cosa Magda, Magda, los avances, los avances de la casa, cómo está, cómo mira la casita ya, pues los avances está mejor, porque ya voy, ya se le mira otro cambio a la casa, ya tiene nuevo look la casa, y gracias a las personas que, que miran los videos, que miran los videos, gracias a las vistas, y gracias a las vistas, esa casa está, de lujo, de lujo y derecha, Qué hermosa anda, Magda, anda bien Catrina usted, vamos adentro, pues vamos adentro, bueno en la parte de acá al frente ya está, pero vamos a mostrarle, vamos a mostrarle las partes, suelte el cable, suéltelo, suéltelo, déjelo caer, miren, vamos a mostrarle ahí, y Magda todo lo que está quedando bonito, vamos para adentro, vamos para adentro, bueno así van los avances de la casa de Magda, miren Magda, cómo se siente usted al ver su casita bien repegadita, No, pues yo me siento alegre, más bien, estoy contenta, porque hoy si ya tengo la casa más o menos bien arreglada Mire, si Dios permite, hoy se termina de, se termina de repellarme, aquí daba, daba cosa aquí, venga, daba cosita aquí, entrar y, y mirar, cómo estaban estas paredes de, de, de pandas De pandas, pero hoy, gracias a Dios, gracias a Dios que hoy sí, ya estuvo, miren, qué bonito, eh, miren, maestro no quería ni repellar usted, le daba cosita Sí, hombre, que estaba muy feo esto Ah, desnivelado, ¿qué es lo que tenía en las paredes? Pandas 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 era que estaba, a puro repello las ha enderezado usted Sí, pues, enderezada un poco Mire Tiene que enderezada un poco Tiene que enderezada un poco, ¿por qué? Cuando mire la de adentro, quiera Dios Quiera una, la de cuarta y la de la piruja Sí, hombre, quiera Dios Pero gracias a Dios, aquí Mauda se le va a poner dos bloques para que no quede se oye ahí Sí, dos bloques Sí Gracias entonces, mire, gracias a todos, mire, qué bonita está quedando la casa de Mauda, eh No, sí, o si la van a ver en Estados Unidos, está bonita la casa Que ha ido la gente de Estados Unidos, está leendo la gente de Estados Unidos porque le está regando su casita Ah, están contentos ¿Qué dice? Bueno, a mí me estaban llamando y como yo no podía contestar el llamado Y entonces, tienen que estar bonita la caja ya Sí, tienen que mantenerla bien ordenadita usted, bien aseada Sí Están la barriendo bien, que quede bonita Sí Miren Así está quedando la caja de Mauda Bien repalladita Hasta la gente dice que cuando yo estaba con Mauda, que me estaba poniendo pareja de calavera a trampar puertas y ahora dije que hasta nalguitas tengo, dicen ¿Cómo? Hasta nalguitas tengo Hasta echando traserito Sí ¿Quién dice eso? Los de Estados Unidos ¿Cómo le dicen, Mauda? Pues sí, dicen, ya está bonita, ya está recuperándose las carnitas Parecía chileo de arreal ganado Chileo de arreal ganado, mire, vea, ya estoy recuperando, es poco lo que se me cuelga de aquí, vea Pero, ¿por qué menciona a Maco? Y no estábamos hablando de Maco, estábamos hablando de la casa Pues ahí porque ese desgraciado, ese desgraciado me daba mala vida, no me daba comida, no me daba nada Ahí está el asunto ¿Sabe qué me dijo él? Que le arregle este cuarto, este de aquí Acá Que se lo arregle, que le compre un ventilador o un aire acondicionado, un televisor para ir con la mujer a ver tele, dice, encerrarse ahí Ah, sí, hombre, sí, ese cuarto, ese cuarto no es de tele, ese cuarto es de Roger Bueno Este de Roger y este de Yoyo Bueno, pero ahí dice que le arregle un cuarto para que él lo hagan ir a traer, él dice que puede traer mujeres aquí No, 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 aquí no puede ser nada, él ya salió de aquí, de mi casa, ya no puede meterse aquí, porque él vivió hasta con la vecina Hoy me pasaron las noticias allá en el punto No Me dijo que no solo una vez había vivido con esa vecina, eran como seis veces que había vivido con ella No le creo, hombre Sí, sí dijo Dulce No, hombre Sí, Dulce dijo que ese maco es un rastajo de chancho, dijo No, no le decía, hoy, hoy andaba en el punto, y dice, puta, hombre, qué bonita te estás poniendo hoy, hoy que estás sola, sí le digo, porque la vida que yo pasaba, una vida es perro, le dije, marcada, le dije ¿No le decía a nadie, Javier, usted? No, yo no le deseo la vida de Javier, esa vida que yo tenía a ninguna mujer No No Vida de perro esa Vida de perro Como gatos y perros peleaban, pasaban Correcto, como gatos y perros, porque yo les dije, claro, a mí comida, a mí dinero, no, si no había nada para mí Me tocaba irme a juntar los botes para deber de tener dinero, no, no es un hijo, es una injusticia eso, que estaba haciendo ese individuo Más bien la policía me dijo, ¿por qué usted quiere meter al guirro, al mambo? me dijo la policía ¿Por qué no metió ese hombre preso? Lo hubiera denunciado por la que le cortó la pena, yo le enseñé No, yo le dejo todo a Dios, le dije yo, a la policía se lo dije Le dejo venganza a Dios y todo, le dejo a Dios, todo lo que me han hecho Mauda No me siento bien No, pero, bueno, ya, cambiando de tema, hablemos de la casita, pues que cuando yo, cuando usted menciona a Maco como que Igual que María, empieza como a querer llorar, entonces, mejor no mencionemos a Maco, mejor hablemos de la casita A mí lo que me da cólera, lo que ha hecho ese hombre conmigo Ay, déjelo, él va a pagar su castigo, Mauda No, él va a pegar, eso sí va a pagar Mejor que a mí, un tema, dice que no tiene chimbo, le voy a dar el pisto para el chimbo, ¿cuánto vale el chimbo? ¿300 para el chimbo? Sí, 300 ¿Yo se lo puedo dar entonces? ¿Se le acabó el chimbo? Sí, no, no, tengo chimbo No Mire, qué bonito, mire, qué bonito está quedando la casita, mire, qué hermosita, mire No, es que la casa está quedando bonita Mire, qué bonita, es la de Mauda y los vecinos le están echando el cerco a Mauda, está quedando ya pijita Mejor, mejor está quedando, mejor está quedando Va a parecer narca usted con estas casas así, cercadas Pues mejor que parezca narca Va a parecer narca ahí usted con un montón de ya en la casa cercada por todos lados Sí Blindada usted Qué bonita está Mauda, le gusta Mauda la casita, cómo está quedando Qué diferente cuando alguien ya se arregla a algo, es como que la mujer cuando se arregla así en la casa Ajá Hay que repellarla, hay que pulirla, hay que invertir Sí, porque mira el día de la mujer cómo me arreglaron de guapa a mí Ajá Quedó buscando la abogada Quedó buscando, yo ya me la había vendido ¿Ya la había vendido usted? Yo me la había vendido la abogada a Kylie No Kylie Cardona Sí, la abogada de quebrada de arena Vamos para afuera Mauda Esa abogada sí es una abogada tan bella Ahí está, ahí está, ahí está, mire Ahí están quedando los avances, mire Ponga ahí enfrente Está quedando bonita Está quedando de lujo la casita de Mauda, papá La mujer de las cuatro, de las cuatro palabras Se recuerda Mauda que antes que no era así no te mirabas diva No, estaba horrible, horrible, horrible Hoy está bonita, es una belleza Gracias, hay que dar las gracias a los suscriptores que vean los videos Hay que darle gracias a los locutores porque ellos miran todos los videos Porque ellos miran los videos y producen dinero para que nosotros podamos hacer estas mejoras Y que ellos producen dinero y que Dios los bendiga Y que les den más fuerza y más fortaleza Gracias a todos los que nos miran Gracias a todos los que nos miran Dejando sus likes, comentarios y todo Dejando sus likes, comentarios Compartan, suscríbanse Compartan y escríbanse Ajá, ahí está A la gente que los ve en Blu, ¿en Blu dónde? En, en, en YouTube, en YouTube y en, y en Facebook En, en Bluetooth ¿En Bluetooth? Sí A la mujer de Maco que nos mira en Sabá también digan Esa mujer mira sus videos Ah La mujer de Maco también mira los videos en Sabá ¿Los mira? Sí, mándale un saludo a la mujer de Maco Ah, que se junte con Maco Que se recoja para que tenga, tenga su hogar Porque, pero con el día de mañana Cuando lo tenga allí Es lo que va a hacer Que la va a machetear Porque amor Maco no tiene para las mujeres Si tuviera amor Era diferente Maco no tiene amor para la mujer ¿Y a usted la ha quedado que la madre de sus hijos? Ajá, y que yo que le parí cinco hijos Cinco No, cualquier cosa Cinco Hermosos bebés le dio a usted Cinco le parí a ese individuo Ajá, y, 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 y no me los mantiene No me le da nada Qué bonita vecindad Es la casita de Maldán No, es que está bonita ¿Para qué? Está quedando bonita Gracias, señor, dígale Gracias, señor Porque ya mi casita Yo le doy gracias a mi Dios Porque si no hubiera sido Así como yo pensé Yo no tuviera esta casa así ¿Verdad? No Ahí tuviera una pobreza Tuviera una pobreza Sí Pero gracias a Dios que todos Gracias a todos los que Bueno, a los que aportaron ¿Qué aportaron? Los que aportaron anteriormente Los bloques Nosotros compramos los bloques, creo Sí, compramos Compramos Gracias a todos Me recuerdo muy bien Al amigo Freddy Jiménez Que él donó Creo que 400 bloques Cuando Cuando Maldés le levantó la casa Y a los que apoyaron A través de otro canal También le agradecemos Los que apoyaron Los que apoyaron los otros canales También se les agradece Se les agradece Porque aquí era agradecido Uno con la gente Sí Aquí era agradecido ¿Me entiendes? Este... Vaya 300 pesos Para el chimbo ¿Va? Compré el chimbo Te voy a dar 600 pesos Agarra uno de ahí Agarra uno de 500 Agarra uno de 500 Adancito le voy a dar 600 pesos Porque nos ha echado la mano acá Mauda Sí Cuando nos estén desnudando Delante de las cámaras Que la gente después Va a estar Ahí Enfermo De verla usted 600 te voy a dar Oíste Gracias Adancito le vamos a dar A él no le gusta salir a la cámara Adancito No le gusta salir a Adancito Sí sale Le di 600 a él Y 300 a usted Para que compre el chimbo Sí sale Oiga Mauda ¿De ahí va a comprar chimbo oiga? Sí Ya lo voy a ir a traer Lo voy a ir a traer Vaya Mira Lo siento Le va a dar a su hijo Mira Se va a quedar sin pisto Ah sí Porque usted no puede Comprar todo Guárdalo usted oiga Y ponte la ayuda a usted Igual que Roger Guarda el pisto Ese no es neyoyo Este es económico Económico Y no tiene vicio Ojalá que nunca agarre vicio No Primeramente Dios Que no Que nadie Ningún demonio Traicionero Me le vaya a poner Cosas malas Ya le vamos a pagar al maestro también Porque hoy es día de pago Cuatro días Bueno Señores Hoy se termina De repellar la casa de Mauda Hasta aquí Nosotros tenemos el presupuesto De la repella de la casa de Mauda Si alguien Voluntariamente Quisiera Que continuáramos Porque hay mucho que hacer Se puede pulir la casa ¿Qué más se puede hacer, May? Pulirla Pulirla por fuera y por dentro Pulirla por fuera y por dentro Ok, vamos por pausa ¿En cuántos días se pule? En unas semanas ¿En unas semanas se pule? Por dentro y por fuera Es más fácil pulir, va Sí, es más fácil pulir Sí, mire El maestro cobra 600 el día Miren En una semana son 3.600 Y Adancito Pues nos puede ayudar De ayudante A él se le da mil Sí Con 4.600 Pulimos la casa Bueno Ese sería el pago De la planilla De mano de obra Y de pulido ¿Cuántas bolsas? 15 bolas De ese toro, va Va, va Bueno, entonces vamos Manda Pero yo hasta aquí Me comprometo con usted Hasta aquí Si más adelante Agarra agua a la nube Yo le ayudo con los demás Para que hayamos despacio Poco a poco Sí, despacio Porque hoy ya subo Sí, así Ya arrepiadita Así, Manda Que mire Qué diferencia Uy, está bonita Se mira bonita, Manda Pero bueno Ahí dejamos la interrogante Si usted quiere Colaborar con Manda Para el pulido Pues ahí van a ser ustedes Pero nosotros Un saludo a la sirenita Y a Glenia Velázquez Y a Iris Boquín Con su esposo Ajá, ahí está Miren Este Tengo en mente Solo, solo tres Sí, a la amiga Glenia Vázquez también A la amiga Glenia Vázquez Este, qué le iba a decir Pues nosotros como canal De las vistas Pues hasta aquí Tenemos el presupuesto Se ha invertido Pues dos semanas De albañil Y dos semanas De ayudante Y se han comprado Las pulgas de cemento Y la arena Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios por todo Vamos, ya nos vamos Saludos a todos Saludos a todos Que nos pasen bien Que nos pasen bien Tengo y sábados Saludos a todos Gracias a todos Gracias a todos